Ardientemente deseado comer esta comida pascual con vosotros antes de padecer, nos dice hoy Jesús en una gran intimidad con cada uno de nosotros. En este jueves tan especial de este año, nos sentamos a la mesa santa del Señor. Después de un año del todo inimaginable, confinados y aislados, estoy seguro que todos teníamos muchas ganas de sentarnos de nuevo junto a la mesa del Señor para celebrar la Pascua, el paso salvador del Señor que nos purifica y nos redime, nos eleva y nos transforma desde lo más profundo de nuestro ser. Sentarnos a esta mesa que descubrimos en esta celebración como el altar en el que se sacrifica la verdadera y definitiva víctima pascual, compromete nuestra vida entera. No es posible permanecer sentados si no estamos dispuestos a comprometernos en un amor como el suyo. Nada en este mundo nos compromete tanto en el amor al prójimo como estar dispuestos a participar del cuerpo y la sangre del Señor, de su alma y su divinidad, en el sacramento de la comunión del pan de vida, único y partido por nosotros. Esta Eucaristía se convierte para cada uno de nosotros en una verdadera acción de gracias a Dios que se nos regala y se nos entrega en Jesús por nuestra salvación. En la celebración de la Eucaristía entramos a formar parte del misterio de la vida de Jesús para nosotros, un misterio de amor que ilumina nuestra vida entera, que nos permite brillar con su luz cada día de nuestra vida, iluminando el mundo con su amor y con su entrega, hecha vida en nosotros, sus discípulos. Sin duda, la celebración de estos días tan importantes para nuestra fe es una celebración más escueta. Nos obliga a prescindir de signos externos que nos ayudan a vivir con profundidad nuestra fe, no sólo como algo externo, sino más íntimo que nosotros mismos. Al mismo tiempo, tener que prescindir de esos momentos nos puede ayudar a centrarnos en lo que es verdaderamente esencial, la relación personal de tú a tú con Jesús que nos conduce al encuentro del Padre, por la acción del Espíritu Santo, sin nada que nos descentre del misterio. Jesús tiene que dejar de ser alguien del que se habla para llegar a ser alguien con el que hablamos, con el que establecemos una estrecha relación que transforma toda nuestra vida y nuestro ser, todo lo que somos, todo lo que podemos, todo lo que hacemos, nuestra vida entera. Desaparecen muchos signos, pero no desaparece lo que significan. El lavatorio de pies ha de ser hoy para nosotros ese perdonar de corazón a todo aquel que de una manera u otra nos ha ofendido o molestado a lo largo de nuestra vida. Dejar que Jesús nos limpie los pies a cada uno de nosotros y entre en lo profundo de nosotros para purificarnos de todo odio o rencor, de toda rencilla, de todo mal gesto, para poder cumplir así con el mandamiento nuevo amaos unos a otros como yo os he amado. No nos es posible imaginar en Jesús un perdón rencoroso, un perdón que no olvide, no es posible imaginarlo. No ha de ser posible tampoco en nuestras vidas, en ti y en mí. A todos nos cuesta dejarnos perdonar por Jesús como le costó a Pedro en el lavatorio de pies, pero no caben excusas. Si no te lavó, no tienes parte conmigo. También nosotros con el primero de los apóstoles queremos dejarnos lavar no solo los pies en ese caso, sino las manos y la cabeza a todos nosotros, porque queremos permanecer íntimamente unidos a Jesucristo durante toda nuestra vida. Tomar y comer del cuerpo de Cristo es participar de la liberación anunciada por el libro del Éxodo en la primera lectura, que se empezó a cumplir en el antiguo Israel, pero que tiene su cumplimiento total y definitivo en Jesucristo. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero inmolado que ha cargado con nuestros pecados para liberarnos. Así como Jesús es para nosotros liberación de la esclavitud del pecado, participar de su mesa ha de hacer también de nosotros hombres y mujeres libres que contribuyan a una sociedad más libre del mal y de toda atadura del pecado que nos esclaviza, que nos promete muchas cosas, pero en realidad nos atormenta y aplasta como los egipcios en tiempo de Moisés a los israelitas. Un cristiano, un católico, ha de ser el medio del mundo otro Cristo, más aún el mismo Cristo. Tenemos una gran misión, tenemos la misión de Jesús en nuestros quehaceres cotidianos, estamos llamados a construir con Él el reino de Dios en nuestras familias, en nuestro pueblo, con los vecinos y los amigos, con los que nos acompañan en el camino de la fe y con los que van a la contra, con todos, aunque eso conlleve dar la vida, entregarla como el grano de trigo que muere y da mucho fruto. A Santa María de los Arcos le pedimos que nos ayude a vivir la Eucaristía a lo largo de nuestra vida, a vivir de ella, a vivir del cuerpo y de la sangre de Cristo, a participar siempre que podamos del sacramento de su cuerpo y de su sangre, que nos llena de vida y de gozo. Santa María Virgen y Madre de los Arcos ruega por nosotros.